costó no pero se ganó que era lo que de lo que se trataba y además otra vez una prórroga que bueno las prórrogas las dos que habéis jugado las habéis ganado que también es un extra de confianza si bueno sabíamos que va a ser un partido muy complicado Cáceres un equipo que estaba bueno jugando todo ahora los partidos que quedan para ellos son muy importantes el que contra nosotros era también muy importante entonces bueno salieron a salieron súper fuertes después de la derrota contra Prat bueno sabíamos que iba a ser muy duro entonces bueno sabemos que va a ser un partido largo también que tenemos que tener las cosas claras y bueno creo que bueno al principio nos costó un poquito arrancar ellos salieron muy fuertes pero creo que pudimos mantener el ritmo y bueno íbamos arriba después nos alcanzaban y demás pero bueno al final resolvimos el partido vino bien supongo también no jugar en un ambiente de estos techos aquí con mucho público que digo yo ya de preparación para lo que viene por bueno siempre es bueno ganar partidos de esta manera no porque te hacen pues jugar y saber cómo jugar los minutos finales entonces bueno es verdad que allí en su cancha pues bueno tenían trajeron un montón de gente y bueno era complicado pero bueno muy muy contento de poder haber sacado la victoria no sabemos Iván que la leve es dura pero esperabas o te imaginabas el grado de dureza que puso cáceres en la pista desde el segundo uno de partidos bueno yo ya he jugado esta liga con breguán sabía que todo bueno todos los equipos sobre todo cuando están en una situación en la que bueno se están jugando pues el descenso o entrar en playoff o alguna cosa de estas los equipos salen a muerte les da igual si es contra el primero contra el segundo ellos tienen el objetivo claro y yo sabía perfectamente que desde el minuto uno iban a salir así normalmente los hábitos nunca hablamos ni los entrenadores ni vosotros pero te sorprendió la permisividad arbitrar es decir el hecho del juego que no sigan sigan que de alguna forma pudimos observar bueno en mi en mi caso yo cuando juego no estoy pendiente de los árbitros creo que bueno igual que los jugadores entrenadores las personas en general comentemos fallos a veces que los árbitros como son personas también cometen fallos creo que no hay que estar pendiente de ninguna de estas cosas hay que hacer el partido jugar el partido y ya está bueno bueno al final cuando empiezas así el otro equipo mintiendo todo y tú pues bueno fallando un poco un poco de más es verdad que bueno pues te vienen lo que pasó en palma pero bueno creo que que rompimos perdimos un tiempo muerto rompimos esa 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 dinámica que teníamos y creo que creo que lo supimos llevar a mejor mejor terreno que con palma bueno pues otro partido muy duro que ellos también pues bueno se están jugando el estar un poco más arriba a lo mejor coger factor cancha bueno pues va a ser un partido muy 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 duro en el que van a venir aquí a por todas también pero bueno espero que salgamos nosotros también igual de fuertes que estos últimos partidos y podamos ganar bueno es un equipo que es muy bueno ha llegado este este nuevo entrenador y están están muy muy bien están ganando todos están muy enchufados tienen tienen de todo tienen muy buenas bases buenos escoltas buenos buenos juego interior tiene un poco de todo es un equipo para estar arriba y bueno va a ser un partido un partido bonito y en el que los dos nos jugamos nos jugamos muchas cosas os jugáis mucho y aunque suene feo lo de revancha no pero supongo que un poco de ganas también les tendréis porque allí os ganaron bien sí allí es verdad que durante todo el partido se estuvieron ganando de muchos puntos al final logramos recortar la distancia pero bueno la sensación que teníamos que de que ellos la verdad que nos ganaron muy bien todos bueno aquí en nuestra gancha no va a ser lo mismo nosotros tenemos la idea clara que tenemos que salir a por todas y ya está si llegamos como he dicho antes en un buen momento el equipo está concentrado el equipo está como una dinámica todos los compañeros están están entrenando sabiendo lo que hacer enchufados y eso es lo que hay que seguir puesto en línea lo importante contra palencia será no repetir si siempre es importante los inicios de partido al final cuanto menos puntos te encajen o incluso si tú puedes al principio en una renta de cinco o seis puntos siempre mucho mejor que ir por detrás obviamente entonces bueno hay que salir concentrados y ya está muy bien muchas gracias gracias gracias